Justo saludarles a esta hora con el jefe de alerta temprana Juan José Reyes nos acompaña, bueno se ha reportado el colapso de un puente de madera esto en el departamento de Colón, Juan José Reyes, las afectaciones, buen día Muy buenos días, sí, bueno la preocupación es el paso de los medios de vida alimento, el paso de personas lo importante es que ya el señor ministro Darío García realizó las coordinaciones con la CID con el FIS para que este puente sea reparado lo más pronto posible para volver a restablecer el paso también esperando que baje un poco el caudal del río esa en la zona de Colón unas 4.000, 5.000 personas se pueden ver afectadas de 3 o 4 comunidades, más o menos también hemos tenido afectaciones, amenajes en algunas viviendas en el sector de Ceiba que es donde se concentró la lluvia de este frente frío vamos a seguir teniendo condiciones climáticas de lluvia pero con menor intensidad para el día de hoy viernes mañana sábado posiblemente las condiciones mejoren un poco más hemos emitido alerta en Atlántida ayer la línea costera desde Omoa hasta la punta del Cabo de Gracias a Dios y el departamento de Colón porque hay muchos ríos que han aumentado su caudal ¿Cuántas zonas comunidades me menciona y las afectaciones de la persona? ¿Y cómo podrían movilizarse estas personas que han quedado incomunicadas? Bueno, por lo general cuando esto pasa ahí recurren a lanchas hay otros pasos que los comunican con zonas que pueden abastecer algún tipo de alimento pero este paso es importante para ellos por lo tanto es de prioridad uno restablecerlo por eso el señor ministro ya hizo esa coordinación con la CID y con el FIS estamos hablando que pueden ser más de 3 mil, 4 mil personas posiblemente de 3 o 4 comunidades cercanas hacia ese punto es cuestión de tiempo sabemos de que el río aumentó el caudal muy alto sin embargo venía arrastrando muchos sedimentos muchos troncos, madera, roca y esto hizo que golpeara el puente y colapsara sin embargo la obligación de nosotros es coordinar para que se rehabilite lo más pronto posible y es el único paso en donde nosotros consideramos se presenta este tipo de problemas ¿Hay dos afectaciones en otros sectores del país con esta lluvia? Donde habíamos tenido mayor cantidad de precipitación fue en el municipio de Ceiba, departamento de Atlántida pero tuvimos lluvias en Tela, en el sector de Arizona, La Masica, hasta Jutiapa hemos tenido lluvias en todo el departamento de Colón y la de La Bahía en ciertos sectores de Cortés incluso en el sector norte de Lloro no tenemos un cuadro de daños crítico o severo pero poco a poco van entrando información de posibles afectaciones a nuestro centro de operaciones de momento esta es la severidad que tenemos y que la vamos a atender inmediatamente ¿Cuándo se esperan lluvias? De acuerdo a los compañeros de Senado la tendencia es a mejorar pero hoy viernes no podemos bajar la guardia mañana sábado miremos la tendencia hacia donde vamos posiblemente las condiciones mejoren significativamente muy amable Juan José Reyes jefe de Alerta Temprana compañeros con ustedes a Estudios